En la semana 45 de seguimiento epidemiológico desde la sala de situación de COVID del municipio santafesino, no se registraron casos de coronavirus. Desde hace dos semanas no se han notificado decesos por el virus y se recomienda mantener en todo momento los recaudos para evitar contagios. Semana 45 epidemiológica con un descenso de casos en relación a las dos semanas anteriores, arrojando un total de 21 personas contagiadas de COVID. Nuevas en la ciudad. Y también con eso el descenso de las variables que venimos viendo durante toda la pandemia, el progreso de ambas, ya sea de la razón y de la incidencia, que entendiendo que estar por debajo de un número de aproximadamente 50 casos, uno entiende que estas variables, por más que estén elevadas o en descenso, no nos preocupan tanto por la cantidad de casos que hay. Arrojaron números de una razón de 1,8 esta semana pasada y una incidencia de 13,6 contagiados cada 100.000 personas. César, ¿es la variante Delta en todos los casos? Todos los casos no. Sabemos que hay variante Delta circulando en la ciudad. Entendemos también que independientemente de ello, también hay un buen número de personas que han accedido ya a la segunda dosis de vacunación, cercano al 70% de los ciudadanos santafesinos, por lo menos lo que arrojan los informes de esta semana, lo cual es ese piso que estábamos esperando tiempo atrás, cuando empezaba la variante Delta a llegar al país y a los países de las regiones, y uno aguardaba tener un porcentaje de vacunación lo más alto posible. La verdad es que hoy estamos en ese porcentaje de vacunación, sabiendo que empiezan ahora también las terceras dosis. La verdad es que lo que esperamos es que estos números no se incrementen. También un dato destacable en esta sala de situación es que volvimos a tener un cero en el número de fallecidos por COVID durante la semana pasada, el número que se había roto dos semanas anteriores y habíamos tenido un fallecido luego de tres semanas consecutivas sin fallecidos. Así que volvimos otra vez al cero, lo cual nos alegra, pero nos pone nuevamente esto en alerta, este tipo de situaciones en sostener las medidas de cuidado. Uno vuelve a decir y vuelve a insistir sobre esto, si bien las aperturas están todas casi al 100% en todos los rubros, entendemos que con la llegada del verano, la llegada de las vacaciones, la circulación de las personas va a ser mayor y que nos puede dar aún más todavía una fortaleza, tener una tercer dosis, mucho de las personas que llegan a colocársela, no descuidar las medidas preventivas que venimos llevando adelante desde el inicio de la pandemia. El distanciamiento, el uso del tapabocas, la higiene de manos, siguen siendo medidas sumamente recomendables para este momento para evitar una escalada en la cantidad de casos.